En este cajón tengo los papeles que no tengo arriba, o sea, los que no estoy ordenando y organizando en otro lado. Por lo general son papeles que compré hace mucho tiempo de colores, pero que cuando los quise usar para tarjetas tenían un grosor mucho más finito y no me terminaron sirviendo. Pero son papeles de colores que no uso con mucha regularidad y el básico de Nina Solar White que lo tengo acá en resma. Este sí lo uso muchísimo. También acá abajo tengo las resmas A4 de la impresora normal. Y esta carpeta que la había comprado hace un montón de Tim Holt para organizar algunos de sus sellos. Que está buena. La tengo acá para tener los sellos más usados de Tim Holt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!